Hola, hola chicas y chicos Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, estoy aquí ya llegando a casa Que Sarita me dejó Cerca, pero no He tenido que subir toda la cuesta para arriba yo sola Porque ya se tiene que ir corriendo con H7 Chicos, ya lo habréis visto, tenía una emisión especial Con H7, unos hackers americanos No sé chicos, yo me he venido aquí para casa Me he dejado salir a esta camiseta Porque me manché, ya sabéis que siempre me mancho Chicos, y bueno Estoy aquí en casa chicos, que Me he venido para acá corriendo porque no sabía a dónde ir No sabía a dónde ir, no sé dónde está H4 No puedo localizarlo, no sé dónde está Pero no quería volver a ir a ese parque chicos Ni me iba a meter en las alcantarillas de payaso Así que He venido a casa chicos Creo que la casa Está sola Bueno, creo que está Luke Skywalker A ver Mira, está aquí Hola Luke Skywalker Hola Luke Skywalker Que estaba solito Ay, mi perrillo Ay Ay, Luke Skywalker Chicos Como ves, mira, ha llovido Está todo mojado Voy a cerrar la puerta De casa Porque no me fío Ni un pelo chicos No me fío nada No me fío nada de los payasos Ni de nada Luke Te tengo que preguntar algo Bueno Vamos aquí a ponerse abajo del techo Para que no nos mojemos Corre Luke Tengo que preguntarte algo Ven aquí Ven a la sala de reunión Uy, mira cómo sube Pero bueno Luke Que bueno Que lo haces A ver Luke Ve Sube Luke Sube Corre, corre Sube, sube Ay, muy bien Ay, ay, ay Ya te iba Corre, venga Vale Luke Uy, qué enfadado Luke Tiene ganas de jugar Chicos Uy Es que se tira de ahí arriba Ay, se te ocurra, eh Te quiero preguntar algo Escucha un momento Hay alguien en casa Ay, está muy nervioso Luke Es que Luke Luke Sit 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 Luke Ha entrado alguien en casa Lo has vigilado todo bien Para que no entre nadie Ay Chicos Se ha tirado de todo lo alto Y ahora quiere subir otra vez Uy, uy, uy Que me vas a poner mojada Me vas a poner todo lleno de cosas Vamos a ver Yo te quería tirar de un car Hasta que no me contestes No te tiro la pelota, eh, Luke Chicos Luke lleva muchos días aquí Bueno, muchos días Mucho rato aquí solo Necesita que le tires su pelota Miradle Eso es lo que Luke Skywalker quería, chicos Vale La casa está segura Chicos Vamos a hacer un reconocimiento de la casa Para ver que está todo bien Mirad Está todo normal Esa es normal Esa es normal Luke Con su pelota es normal Luke Pero a mí me gusta más esta Ay Ay Al agua no, eh Al agua no Vamos a tirarse de otra vez, chicos Que es muy pesado Todo está bien Vamos a comprobar esto Que es que Ay, chicos Aquí le encanta esconderse a los payasos Bueno, venga Vamos a comprobarlo Está vacío No hay nadie, chicos Bien Vamos a cerrarlo otra vez Como estaba Súper bien Ya vale, ¿no? Uy ¿Qué es esto, chicos? Luke, esto es nuevo Me lo habías traído tú, ¿no? Chicos, esto no estaba en casa Es un unicornio para la piscina Aquí lo he traído esto Siento que haya Luke Bueno Reconocimiento de la zona de fuera del jardín Todo bien No hay nadie Está todo normal Yo por las cámaras no he visto nada, chicos Así que estará todo normal Mira, este pasillo está normal también No Luke ¿Qué es que Luke? ¿Qué te ocurra? ¿Qué haces? Ay, Dios Chicos, que se han ido a la piscina Este perro Bueno, chicos La casa Está libre de payasos No hay nadie Ahora voy a entrar dentro ¿Verdad? ¿Es donde más segura estoy dentro? Chicos, vamos a sacarnos los perros Está todo mojado Y a ver Vamos a ver dentro qué hay Uy ¡Eh! ¡Eh! Tú no entras, eh Tú no entras Y solo entro yo Tú vigilar fuera de la casa, ¿vale? No He dicho que tú te quedas fuera Tú fuera Venga, venga Venga, venga Ahí te quedas tú, ¿vale? Tú, a ti te toca todo lo de fuera Venga No sé, estoy aquí dentro No entiendo Uy ¿Qué hace eso encendido? ¿Hay alguien en casa? Uy, qué susto Luke, es que hay water No me des más esos sustos Luke, es que hay water Chicos, pero no entiendo ¿Alguien se dejó el ventilador encendido? ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué cosa más extraña? Chicos, me parece muy extraño que las ventanas estén abiertas Mirad Y eso también Oye, chicos, vosotros ¿Qué estáis viendo en los vídeos? ¿Sabéis si H4 ha venido a casa o algo? Me parece muy raro que estén las ventanas abiertas y el ventilador encendido Qué cosa más rara, chicos ¿Hay alguien aquí? ¿H4? ¿H20? No hay nadie, chicos Esto se puede apagar ¿H4? No hay nadie Chicos, entonces no entiendo nada Qué cosa más rara Bueno, voy a ir para afuera con Lucas que hay water A ver si él me dice algo por lo menos Lucas que hay water Chicos ¿Qué es eso? Está el payaso ahí fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el payaso? Chicos ¿Habéis visto como yo? Es todo el payaso ahí fuera Lucas está hablando ¿Pero qué hace el payaso aquí? Pero bueno Pero bueno ¿Qué hace aquí el payaso? Escucha ¿Qué hace aquí el payaso, chicos? Si H4 lo estaba distrayendo Lucas le está ladrando Espero que no le haga nada Lucas que hay cualquier ¿Qué hace aquí el payaso? No, no, tiene que estar parada A ver ¿Qué pasa? Lucas que hay water ¿Qué? ¿Qué es el payaso? Ya sé, ya lo he visto Chicos, que algo A ver si me va a escuchar O algo Chicos, a ver Voy a mirarle Lo que es que hay water Lo que no le has me ha subido A lo voy a escuchar a escuchar ahora que estoy ahí ay chicos creo que me he escuchado ay no, donde va a donde va a donde va a donde va el palazo chicos ay que chicos ay chicos ay que estoy en la puerta ay chicos el palazo está en la puerta es que chicos creo que me ha escuchado chillar voy a cerrar esta ventana ya está cerrado chicos que el palazo está en la puerta pero que hace aquí chicos que yo estoy sola en casa, yo no soy hacker yo estoy aquí en defensa a ver, vamos a ver si escuchamos algo chicos creo que ya no se escucha ningún ruido a ver ay ay la puerta está abierta ay 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 ay